Baby, tú te sueltas cuando ves Yo sé que conmigo tú te atreves Trae a tu amiga pa' que también pruebes Haciendo cosas que no ves Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Yo estoy puesto pa'l trillo Te busco en el Perlí, déjale Tú goodbye en el brillo Yo sé que tú quieres y no te atrevio Qué tal si se besan y me tocan en lo que guillo O si quieres llegarle al hotel Es lo que John te envío Baby, yo tengo una seta Con dos negras de gaveta Chavo con cojones en un par de caletas Todo lo que empiezo siempre se completa Bebé, se discreta Tú y yo con todas amigas que nadie se meta Al menos que tenga más amigas que quieran venir A todas las cosas venir Relájate, bebé Que nos vamos a divertir Verás que después querrás repetir Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Baby, no lo niegues En tu cara se ve que también quieres Ya siento el deseo que me tienes Pregúntale a tu amiga si se atreve Y no digas que no Tú sabes que yo quiero con las dos Lo imaginé de hace tiempo Que estábamos en la cama Que estábamos en la cama tú, ella y yo Quiero tenerla a las dos Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Yéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Alex Sensation, Alex Sensation This is Lolloyan, yeah, yeah, yeah Hear this, hear this music, yeah, yeah, yeah Mambo Kings, Mambo Kings Dímalo, Biffy, Biffy John Paul, El Increíble Randi Gavid Oye, baby, yo quiero de tu boca Pero tú tienes novia, eh Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby, sé que tú andas sola Vamos con las tres partidas Ten cuidado, ten cuidado Ay, yo no sé qué has hecho para que yo esté así Así loquito por ti Solo tú me importas Te quiero encima de mí, yeah, yeah Y ya es muy tarde, si tú quieres escaparte Ya no podrás cambiar Ya camino Ya camino Oye, baby, yo quiero de tu boca Pero tú tienes novia, babe Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby, sé que tú andas sola Vamos con las tres partidas Ten cuidado, ten cuidado Wane up fo' mí Wane up fo' mí Yeah Wane up fo' mí Wane up fo' mí Te das dos chocos de tequila y trepa paredes Tu marido quiere controlarte pero no puede Ella siempre anda en el artirro light La tipa sabe la que hay fea Pa' que no la vayan a pillar Oye baby, yo quiero de tu boca Pero tú tienes novio, baby Ten cuidado, ten cuidado Oye baby, sé que tú andas sola Vamos para hacer party Ten cuidado, ten cuidado Wait up for me Wait up for me This my baby Wait up for me Ojos que no ven corazón que nada sabe Por eso semana cambió mi clave De lo que tenemos nadie le dé detalle Somos desconocidos en la calle Ojos que no ven corazón que nada sabe Por eso semana cambió mi clave De lo que tenemos nadie le dé detalle Somos desconocidos en la calle Baby, sé que tú andas sola Vamos para el after party Ten cuidado, ten cuidado Wait up for me Wait up for me Wait up for me Wait up for me It's the after party baby Mariah, Kevin Little, Prince Roy Farruko, Alex Sensation Go Real bitch Quiero Ten cuidado Tu te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pa' sus labios yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina aquí ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina aquí ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? Dime bebé que fue Sé que estés perdiendo que te busqué Pero yo no soy más como tú te crees Viene otra igual la quiero No creas que por tu amor yo me muero Llego al mundo por si algún día la veo Claro baby Yo sé que te tuviste pa' mí Pero confiarte que mi corazón era pa' ti Yo solo decidí olvidarte Pero te juro que si tú me llamas Salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Yo sigo agriendo tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos ¿Qué va? Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pa' sus labios yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? 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 ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? Y yo me iré Después de tenerte otra vez Con esto no me quedaré Un último chance Pasión y romance Yo sigo esperando que el teléfono suene Nadie tiene esa maldicia que tú tienes Estar lejos de ti mami no me conviene Y si me llamas yo te juro que salgo Corriendo Para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Yo sigo abriendo a tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos ¿Qué va? Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pa' su labio yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar ¿Qué va? A la sencilla Con su onda El dorito caro El dorito caro No, 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 no. Wow, papi. ¿Sabes que te dan un guitarro, ve? ¡Uf! ¿Qué onda, mamita? Está buenísimo. Es peligroso. Es peligroso, cuidado. Por eso soy yo. ¡Ja! Oye, Nicky, tú si no cambias. Estamos trabajando, tú no vas a cambiar. Capitán, yo cambio cuando tú salgas conmigo, mi amor. Ajé, sin acosar a la capitán, hermano, respétemela. Bueno, bueno, vamos a trabajar, a ponernos serio. Ella es la diabla. Yes, OK. Go, go. OK. OK. You're OK. You're OK. You're OK. Serio, serio, hermano. ¿Cómo está, güey? Vamos a buscar esa mujer. Uno por feo, pero antojado, hermano. Ay, mujer, echa el cuento como ves. Es historia es al revés. Tú lo sabes y yo también. Bebé. Ay, mujer, dime por qué dices tú que de ti me aproveché si la diabla fuiste tú. Esa boquita la besé y yo. Esa gatita la tomé y yo. Con lo que tengo yo y yo y yo. Es que tú eres una diabla. Que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble. Mueve esa nalga ahora que tiemble. Que tiemble, 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 que tiemble. Mueve esa nalga ahora que tiemble. Ay, mujer, dime por qué dices tú que de ti me aproveché si la diabla fuiste tú. Esa boquita la besé y yo. Ese cuerpito lo toqué y yo. Esa gatita la tomé y yo. Con lo que tengo yo y yo y yo. Esa boquita la besé y yo. Ese cuerpito lo toqué y yo. Esa gatita la tomé y yo. Con lo que tengo yo y yo y yo. Santita de día, de aulita, de noche. Le gusta la rumba, le gusta el derroche. Si te dejas ya te agarras, te hipnotizas, te dominas, te devoras y te lo vacías hasta en el coche. Coche, coche, coche. расpedida de día, de noche. Lore. Si te dejas ya te lo besé y yo y yo he usado y yo. Esa gatita la tomé y yo. Ex wag'itos. Con lo que tengo yo y yo y yo. Te la estás robando Ese cuerpito lo toqué yo Esa gatita la domé yo Con lo que tengo yo Ale, tátalo N.I.C.K Niki, Niki Niki, 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 ya Dímelo, parcero Ale, Sensation Dios mío Saga White Black John Paul El Increíble La Industria Dímelo Para todas las diablitas Disfrazadas de Santica Que tiemble, que tiemble, que tiemble Ya tú dices que era fácil cogerla, ¿eh? Esta vez no fue culpa mía, papi I'm sorry Conmigo no venga ¿La agarraron o qué? Solo una cosa les pedí ¿No pueden con una mujer? Esto es culpa tuya ¿Culpa suya? Es culpa tuya Todas las que ve Siempre me meto en lío por ti Todas las que ve Y el reloj Ese chiviado que le robaron La suya más chiviada cadena Es Chinatown ¡Sincomo! 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 Tú me conociste en el club Bebiendo y fumándome un blunt Tú te enamoraste de mi flow Y ahora no quieres que yo salga Pero mami, ¿cómo así? Cada vez que yo voy a salir Es una pelea sin fin Porque no quieres que yo salga Y no voy a dejar la calle No pienso cambiar, yeah Ni por ti, ni por nadie, ni por nadie No voy a dejar la calle No pienso cambiar, yeah Ni por ti, ni por nadie Hoy yo voy a salir, yo voy a beber Y ni tú ni nadie me va a detener La discoteca la vamo' a romper Una botella tras de otra es VIP Vamo' a hacer Yo mando pa' la hooka Pa' que quedarme pa' que me discuta A veces pienso, mami, que pelear te lo disfruta Mejor me voy pa' la calle a ver si así te educa Ponte pa' lo tuyo pronto tu tiempo caduca Si yo así te guste Porque me quieres cambiar Hablando claro, bebé Si te gusta bien Y si no también Si yo así te guste, bebé Porque me quieres cambiar Hablando claro, bebé Si te gusta bien Si te gusta bien Y si no también Oíste No voy a dejar la calle No voy a cambiar, bebé Ni por ti, ni por nadie Ni por nadie Ni por nadie No, oíste, ma No, oíste, ma No, oíste, ma No, oíste, ma Oíste, ma Oíste, ma No, oíste, ma Un par de mujeres Quieren ser mi lady Hoy me voy pa' la calle Con el combo wave Ha sojalao de pieza a cabeza Groovy, baby Esta noche hay bomba No me importa el que tiran Pero el primo tiene la carretta Y como un taliban Pásala bien, baby Ese es el plan Vacila con los que son Flow masacre, chuligang, yeah Es difícil explicar Con mi gente quiero estar Yo nací en la calle Pues yo me muero en la calle Bailando, gozando Al ritmo del D.A. Así que dame otro chopard Just another day No voy a dejar la calle No voy a cambiar Ni por ti, ni por nadie Por nadie No voy a dejar la calle No voy a cambiar, baby Ni por ti, ni por nadie Ni por nadie Alex Sensation John Paul, el increíble De la Yeezy, I'll be Jay Cortez De Riga Rondo Ok, chuligang, baby I ain't that one, baby Austin, baby Brrrr, rey Dime como hiciste tu Y un mes y andas con novio nuevo Quisiera odiarte pero no puedo Ni bloquearte puedo De verdad no puedo No, no No, no Te veré Y te veré Te veré Te veré Te veré Canto que vuelva Y no se va a poder Ay, chiquile mame No se va a poder hacer nada Tú te mandaste a joder Y no se puede arreglar Me voy pa' la calle sin ti Eso te va a doler Me preguntan por ti Lo que quiero es beber Subiste una foto en G3 Dije que se joda Y él te dije Puh, ahora vas a perrear sola Te pasas por el triste Y hasta fumando pangola Y yo vivo feliz Como si me metí una rola, yeah Pásame la botella Le dije al bartender Que los chovis van por mí Y aunque no sale Disney night Todas beben free Y te veré Te veré Te veré Te veré Te veré Tú sufiando por mí Y yo pasándola bien Te veré Te veré Y te veré Te veré Te veré Te veré Te veré Ruzgando que vuelva Y no se va a poder Mami, mami, mami Y te veré Sufriendo y llorando Pagando por todo ese daño Que tú me hiciste El día que te fuiste Y te veré Cantándole al desamor El día que mate toda tu ilusión Y que la cuelguen de un rincón Donde no haya rescate ni solución Dime cómo hiciste tú Ni un mes y andas con hoyo nuevo Quisiera odiarte pero no puedo Ni bloquearte puedo Ni bloquearte puedo De verdad no puedo No, no Y te veré Te veré Te veré Te veré Tú sufiando por mí Y yo pasándola bien Te veré Te veré Y te veré Te veré Te veré Te veré Ruzgando que vuelva Y no se va a poder Alex Sensation Alex Sensation John Paul El Increíble Mami, todo lo que sube Tiene que bajar Oíste Tranquila Yo te veré Y yo te traje Hey, ya tranquila mami I like sensation Si te quieres ir, vete Pero llévame contigo, yo te cargo las maletas Si quieres que me vaya, me voy Me voy detrás de ti, aunque digas que no Dale una oportunidad, no se le niega a nadie Mami, ten piedad, no me dejes en la calle Te amo una mula, siente que me desmayé Dame un chance, mami solo dame un chance Si tú me perdonas yo dejo a las otras Tú no te comparas con toda esta loca Dame un chance, mami solo dame un chance Toma mi teléfono y cambia la clave Seré un hombre nuevo de aquí en adelante Y vuelvo los guantes Vuelvo los guantes No, 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 no Ay hombre Tú no puedes dejarme así, sin aviso Yo no quiero quedarme arrastrado en el piso Desesperado, derrotado, como he llorado Me he dado cuenta que si estaba enamorado Mami anda y mira la hora, hora Tú no puedes andar por ahí sola, sola Sé que te sé daño y me arrepiento y lo siento Mírame a los dos, no te miento Ay, no te miento Y no me vengas con eso, que si te vas no regreso Como olvidar estos labios cuando me comen a besos Como se te marcan los abdominales Cuando tú me dices, dale papi, dale Dale una oportunidad, no se le niega a nadie Mami, te entiendas, no me dejes en la calle Llamo a una ambulancia y te que me desmaye Ay, dame un chance Mami, solo dame un chance Si tú me perdonas, yo dejo a las otras Tú no te comparas con todo, estás loca Y dame un chance Mami, solo dame un chance Toma mi teléfono y cambia la clave Seré un hombre nuevo de aquí en adelante Y cuelgo los guantes Y cuelgo los guantes Ay, no, no, no Ay, hombre Y cuelgo los guantes Y cuelgo los guantes No, no, sí, sí Los cuelgo, hombre No, 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 no Ay, hombre Tú no puedes dejarme así Báilame como lo hiciste anoche Ay, hey, hey, hey Báilame como lo hiciste anoche Porque ella me levanta Bata, 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 boom, boom Y arrebata, yo no sé lo que me pasa con tu filla Bucca boca 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 bum bum Bucca boca boca bum bum El bucca boca se vuelve loca Empezó el desorden Reca, taca 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 Reca, taca taca Reca, taca taca Empezó el desorden Reca, taca taca Boom boom Reca, taca taca Bucca taca ron girl move it to wrong girl Bucca taca taca then bring it up then turn it to wrong girl Pong, Pong, John. Pong,El Tapen. Sube la temperatura. Cuando mueve la cadera, se enciende la pieza entera. Ella baila de lava al lava. Me tienes loco desesperado. Báilame más idioma, me tienes loco desesperado. Pong,El Tapen. Pong,El Colaster . Bailame como lo hiciste piano J-E-I Bailame como lo hiciste piano J-E-I Bailame como lo hiciste piano Jalé adkian kulaula Soita drop ampoula Body well clean shampoo off Come shine de bamboo off Men a free gal see the planet Straight drive ampoula planet Gal wine and good on planet Pop on a waste gal see the planet Esto esta dangerous Esto esta deliroso Tu cuerpo dangerous Demasiado contagioso El ambiente se pone el diente Y la vista se pone rough Se prende, se pone caliente Cuando el perro le larra rough Hago lo que me da la gana Porque la noche se enunció La disco remera de gata Y tu fita es la que me ganó Tu mirada lo dice todo Sabrosura, sexo y alcohol Ella le mete, va con todo Me baila gritando puro el coro Báilame como lo hiciste anoche Hey, hey Báilame como lo hiciste anoche Hey, hey Porque ella me arrebata Bata, 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 bata Boom, boom Me arrebata, yo no se lo que me pasa Cuando ella se alborota Bota, 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 boom, boom El coro está como que se huele loca Empezó el desorden Báilame, 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 báilame Báilame, 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 hey Jamaica Blanca, perfecta Colombia Tira lo para cero New York Muévese Puerto Rico Una combinación perfecta Shaggy Alex Sensation Candela leyenda Yeah Ear Candy Sube Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pa' sus labios yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Que vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Que vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar ¿Qué va? Dime, bebé, que fuese Que esté esperando que te busque Pero yo no soy más como tú te crees Tienes otra, igual la quiero No creas que por tu amor yo me muero Llego al mundo por si algún día la veo Claro, baby Yo sé que te tuviste pa' mí Pero confiarte en que mi corazón era pa' ti Yo solo decidí olvidarte Pero te juro que si tú me llamas Salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Yo sigo adicto a tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos ¿Qué va? Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pa' sus labios yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar ¿Qué va? Y yo me iré Después de tenerte otra vez Con esto no me quedaré Un último chance Pasión y romance Yo sigo esperando que el teléfono suene Nadie tiene esa maldicia que tú tienes Estar lejos de ti mami no me conviene Y si me llamas yo te juro que salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Yo sigo agriendo a tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos ¿Qué va? Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pa' sus labios yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más Que va, que va, que va, que va, que va Que vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar ¿Qué va, que va, que va, que va, que vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Pero no te quiero buscar Que va, que va, que va, que vaina que ya no te tengo ¿Qué va, que 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 va, que